Bueno, antes que nada, ¿vos crees en las cámaras? Yo no, no creo. ¿Vos ahora tenés que decir que sí porque estamos sosteniendo la nota? Claro. Ah, muy bien. Bueno, ¿cómo viste el partido? Yo creo que fue un partido muy difícil, muy duro. La verdad que esta cancha y el rival que nos tocó era difícil. Con suerte pudimos hacer un buen partido y aprovechar las situaciones que tuvimos. La primera que te quedó la tiraste muy lejos. La segunda, la tiraste muy lejos. Sí, no, la primera le pegó al piso, no sé por qué me pasó. Pero bueno, después por suerte en tuve una a los pocos minutos, la jugué menos. Si se jugaba el partido cuando se tenía que jugar, Atlante va a segundo y Estudante siga a primero. Ahora vinimos hasta acá con los roles invertidos. ¿Qué les mueve a ustedes cuando dicen, bueno, estamos arriba, ve nacional, estamos ganando, ganando, ganando? Sí, yo creo que no nos fijamos mucho en la tabla, como nos dice Ale. Nosotros tenemos cuartos partidos con una final, que sí que te lo digo. Y bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es preocuparnos por el rival que viene y no pensar en la tabla. Obviamente, se repiten las preguntas. O sea, si vas a ir acá hasta que termine el campeonato, me parece. Sí, la verdad que sí, pero bueno, estamos bien. Estaba duro estudiando eso, ¿no? Sí, es un partido muy difícil, un rival muy duro, juega muy bien a la pelota. Lo primero nos metí un poco en el arco, pero bueno, por suerte tuvimos paciencia y tuvimos a atacar. ¿Qué les dijo Alejandro en el entretiempo? Que estábamos bien, que llegamos así, con esa intensidad, con esa agarra, que si van a venir mal los espacios. Bueno, por suerte, ya van a entrar aquí. Gracias. Gracias. No, no, no.